Ramón Pérez tiene el nombre del evento Akamoto, explicó que se trata de un solo evento y en este habrá rancones de un cuarto de milla el sábado 18 a partir de las 10 de la mañana en el Boulevard de las Naciones. Fue contundente al decir que ellos vienen a contribuir con la ocupación hotelera y a generar derrama económica, no llegan a hacer desmanes, a causar tráfico o generar peleas. Se conoce todo como Akamoto, pero el evento que yo organizo, se llama en la rancones un cuarto de milla, lo organizamos rumbo al aeropuerto en una calle cerrada, una calle que no tiene circulación que da rumbo a la laguna y a un lado hay un terreno donde se guardan los vehículos, no absorbimos la circulación, no dejamos ningún carro sobre el Boulevard de las Naciones, nada, nada, estamos fuera de todo lo que es la zona con movimiento vial. A los participantes de la Akamoto 2024 les dieron la información de cumplir con el reglamento de tránsito, están advertidos. Se les manifestó que teníamos que respetar el bando de policía o en gobierno, así como el reglamento de tránsito, una moto es solo para dos personas, inclusive para dos personas adultas, no niños. Las motos que nosotros traemos son pura moto de pista, pura moto grande, de hecho a veces nomás venimos uno por el equipo que traemos, el equipo que traemos es muy caliente y es pesadísimo. Jairo Méndez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.